El Congreso del Estado realizó la instalación formal de la Comisión de Entrega-Recepción que marcará el relevo administrativo entre la 63ª y la 64ª legislatura. Este evento se llevó a cabo con la participación de representantes de los siete grupos parlamentarios que conforman la próxima legislatura, lo cual subraya el compromiso con la transparencia y el cumplimiento legal en el proceso de transición legislativa. Más que un evento protocolario de relevo administrativo, es un proceso legal que implica el traslado de responsabilidades entre las autoridades legislativas salientes y entrantes. Por ello, como presidente de la directiva de esta soberanía, junto al diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, tenemos el firme compromiso de llevar a cabo el proceso de entrega. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Rubén Guajardo Barrera, subrayó que el proceso de entrega-recepción se regirá por la ley correspondiente. Este es un procedimiento que ya está muy marcado por la ley de entrega-recepción, tenemos todos los manuales y bueno, el procedimiento es que todas las fuerzas políticas estén involucradas en este proceso. Será un proceso muy transparente, muy claro y por parte de la Junta de Coordinación Política habrá la apertura para poder resolver todas las dudas y todos los cuestionamientos o preguntas que pueda haber para que esto se lleve en tiempo de informe y que se pueda resolver de una forma correcta. En el proceso de instalación estuvieron presentes las diputadas electas Jessica Gabriela López Torres, representante del Partido Morena, Jacqueline Jauregui Mendoza, representante del Partido del Trabajo, Sara Rocha Medina, del PRI, los diputados electos Luis Felipe Castro, del Partido Verde, Marcelino Rivera, del Partido Acción Nacional, y Marco Antonio Gamabasarte, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Para Noticieros, Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.